Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento que despierto Hasta la nochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Y has guiado por el fuego Tu cerca estás En la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.